Regresas y vuelves, regresas por mí, atrapas mi mente Entiendo la forma de que tú nos vistes, espera tu una respuesta, si sea o si No te discapas, no te moriré o no te arrepienta Esto ya no es que el juego de mi desamnistro Ya no te crees, no te arrepientas, no te arrepientas Aléjate ya, escondete el mundo